Te voy a enseñar a preparar un muy buen sándwich. El pan y tomate. Luego seguimos con la cebolla. Cápsula. Eso. Y le va a faltar mostaza. Me encanta la mostaza. ¿Y qué te parece si lo sellamos con más jamón y pan? ¿Sí? ¡Listo! Ahí tienes un muy buen sándwich. A ver si aprendes a hacerlo. Ya me cansé de las porquerías que me haces. Y luego mira el jamón que compra de pobre. Mi amor, es que ya casi no nos alcanza para nada. Y aparte tenemos que pagar la renta porque nos van a sacar de la casa. ¿Y qué creí yo, mi reinita? ¿Que cago dinero o qué? No, mi amor, pero lo que pasa es que ya debemos varios meses y nos van a sacar. Perdóname. Para la otra te cocino mejor. ¿Sí? Al cabo ya sé cómo. ¿A dónde vas? Ernesto, ¿a dónde vas? Ernesto, no te puedes ir. ¿Me va bien? ¿Qué te importa? ¿A dónde vayas? Al tuyo. Y ponte a limpiar esta asquerosidad. Me encantas. Me fascinas. Una vuelta, una vuelta, una vuelta. Muy hermosa. Oiga, mi amor. Sí me va a comprar todo lo que yo quiera, ¿cierto? Acuérdese pues que usted me lo prometió. Parcerita, ¿sabes para qué trabajo? Para darte todo el gusto que tú quieras, ¿eh? Es más, te tengo una sorpresa, mira. Una sorpresita. Sorpresita. Sorpresita, mira. Ay, por eso es que te amo, mi charrito. Yo te amo más y puedes tener muchas cosas más. Ay. Vámonos, ¿sí? Vamos. Mi amor, mira. Ay, me lo compras. Claro que sí, mi amor. Se te ve hermosísimo. Hermoso que se te ve. Claro que sí, mira, mi amor. Te amo, mi amor. Yo la amo más chulada. ¿Qué te amo, mi amor? ¿Qué te amo, mi amor? ¿Ya? ¿Nos vamos? Sí. Gracias. ¿Y te gustaron tus cosas? Sí, mi amor, me encantaron. Qué bueno, mi vida, ¿eh? Para eso trabajo. Ay, mi amor. Un charco. No te preocupes, yo me encargo, parcerita, mira. Mi amor, pero ¿cómo así? Se te va a ensuciar. No te preocupes, además, yo no lavo. Lava la floja de mi esposa que está en la casa. Mira, fíjate. Pásalo, mi vida. Lo que hago yo por esto. Ernesto, Ernesto, por favor, nos van a correr de la casa. ¿En dónde vamos a vivir, Ernesto? No te preocupes. ¿Y no lo entiendes? Ya no me gustas. No me provocas. Para mí ya no vales como mujer. Eres una fodonga. Buena para nada. ¿Y dónde vamos a vivir? No. No, ¿dónde vas a vivir tú? Yo. Me voy con mi mamá. Arréglatelas tú sola. No, no, Ernesto, es que piensen los niños. Por favor, no te vayas. Los niños. Ernesto, por favor. Ah, mira, tengo. Espérate, sí, no. Arréglatelas. No, no, Ernesto, por favor, no te vayas, Ernesto. Ernesto, no te vayas. Ernesto, ¿qué voy a hacer? Señora Lupita Díaz. ¿Es usted? Sí, sí soy yo. A ver, permítame ayudarla. Tranquila. Tranquila, tranquila. ¿Quién es usted? Soy yo, su rentero. La verdad es que ya venía dispuesta a sacarla a usted y a toda su familia, pero lo que acabo de ver, la verdad, no tiene perdón. Ahora comprendo un poco más la situación y si me permite, quisiera darle un consejo. ¿Puedo platicar con usted? Sí, se lo agradezco. Mire, señora Lupita, la verdad es que la forma en la que usted permite que la traten no va a cambiar si usted no se da a respetar. Si usted está esperando que un hombre como el que tiene le cambie la vida y la saca adelante, eso no va a pasar. Tiene que ser más valiente y estar dispuesto a salir adelante por usted y por sus hijos, pero tiene que recobrar ese amor que sostiene usted misma, esa confianza que la va a sacar adelante hoy, mañana y siempre, pero tiene que empezar a creer en usted. Tiene que empezar a hacer algo diferente a lo que no ha hecho, que es amarse. No espere a que alguien la respete, se va a respetar usted misma y usted va a reconocer que usted puede salir adelante con usted y con todos sus hijos si usted se lo propone porque usted es inteligente, es capaz. Mire, no puedo hacer mucho por usted, pero sí le puedo dar algo de tiempo, pero se me promete que va a hacer algo para salir adelante y ya no se va a dejar humillar de esa forma. Se lo agradezco mucho. ¿Lo promete? Sí. Permítame acompañarla para que se tranquilice y pensemos en qué podemos hacer para que salga adelante. Gracias.